Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Marian Gómez y esto es Ahora Noticias Express. Con motivo de la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto para definir si se va a enjuiciar o no a los actores políticos, a iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el INE en Tlaxcala, dio a conocer que las credenciales para votar con terminación 2019 y 2020 tendrán vigencia para dicho ejercicio. Así lo explicó la vocal del Registro Federal de Electores, Eilín Sacaula Cárdenas. La funcionaria electoral detalló que al corte del 11 de junio se tienen 7.773 credenciales del año 2019 pendientes de renovar y 28.944 plásticos sin reemplazar del año 2020. La titular del Registro Federal de Electores en la entidad expresó que si la ciudadanía lo requiere, puede acudir a los módulos de atención ciudadana a actualizar su credencial para votar, pero estas siguen vigentes durante un mes y medio más. De acuerdo con el reporte del 22 de junio, la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que no se reportaron defunciones por COVID-19 en la entidad y confirmó una persona recuperada y tres casos positivos de tlaxcaltecas identificados en el Estado. De esta manera, el Estado registra 12.832 personas recuperadas, 18.042 casos positivos y 2.455 fallecimientos. El Estado registra hasta este momento 46.832 casos negativos y 3.530 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 7.571 se han registrado en la CESA, 6.820 en el IMSS, 1.920 en el Issste y 1.731 en otros espacios médicos. El equipo Lobos de Tlaxcala está de regreso y busca reestructurarse de cara al próximo torneo de la 4ª División Premier de Central de Reservas. Aunque los resultados no fueron los esperados en el torneo, el balance para el equipo fue positivo. Así lo consideró el estratega Saúl Martínez. Indicó que Lobos de Tlaxcala se mantendrá participando en el torneo de Central de Reservas y para llegar fortalecidos a la siguiente campaña, el plantel se renovará. Las visorías que realiza Lobos de Tlaxcala serán del 21 al 25 de junio, de 4 a 6 de la tarde, en la cancha Ausencio Durán, ubicada en Atlapa, Tlaxcala. A más de dos semanas de las elecciones del 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que desde mañana comenzará a reunirse con los gobernadores electos. En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario informó que este jueves se reunirá con los 11 gobernadores electos de la coalición Juntos Haremos Historia, con quienes además sostendrá un desayuno. Informó además que ya solicitaron una audiencia a los gobernadores electos de Nuevo León y Querétaro, Samuel García y Mauricio Curi, respectivamente. Chile inició el martes el proceso de vacunación contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 en niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, informó el presidente Sebastián Piñera. La inoculación de los menores de 18 años en el país sudamericano se llevará a cabo con la vacuna de los laboratorios Pfizer, BioNTech, después de que el Instituto de Salud Pública, ISP de Chile, autorizó su uso en este grupo etario para avanzar hacia la inmunidad de rebaño. Piñera explicó en el Palacio La Moneda en la ciudad de Santiago que en una primera etapa serán vacunados los jóvenes internados en centros de tutela del Estado, así como quienes están en centros de atención de salud mental y los que tengan comorbilidades específicas. Diversos especialistas han advertido sobre un aumento de contagios de la COVID-19 en menores de edad y un agravamiento de estos pacientes al ingresar con mayor frecuencia a centros hospitalarios en comparación con el año anterior. En Chile se han administrado 21.385.816 dosis de vacunas contra la COVID-19, donde 11.864.053 corresponden a personas con una dosis y 9.303.900 completaron su esquema de inmunización, lo que equivale a 79,5 y 62,6% de la población objetivo, respectivamente. Antes de que finalice el primer semestre del año, el gobierno chileno espera inmunizar de manera completa a unos 15 millones de personas que corresponden al 80% de la población del país. No se pierda el próximo corte informativo en punto de las 18 horas. Que tenga una excelente tarde.